Por sólo seis votos, May supera otro obstáculo en el pedregoso camino hacia el Brexit. Los sí es a la derecha, 301. Los no es a la izquierda, 307. El Parlamento británico aprueba la ley de comercio, el marco legal clave para después del Brexit. Sólo seis votos marcaron la diferencia, pero el gobierno del Reino Unido sobrevivió por poco a un intento de los diputados conservadores pro Unión Europea de cambiar su estrategia comercial post-Brexit. Los rebeldes a la primera ministra, Theresa May, querían que el Reino Unido se vinculara a una unión aduanera si no acordaban un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Minutos antes de la votación, May advirtió a los disidentes que convocaría elecciones de inmediato si boicoteaban su camino hacia el Brexit. La nueva ley incorpora al derecho británico los actuales acuerdos comerciales europeos hasta que el Reino Unido pueda negociar sus propios acuerdos tras el Brexit. Pero lo que se ha convertido en una salida agónica de la Unión Europea vuelve tras la pausa veraniega. Cualquier acuerdo final con la Unión Europea requerirá la ratificación del Parlamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!